Música Ile na hinyawa gokara riane inyo inge Tetare hinya ira gwenju waga muju None dosiako hilo to ranginya muwe gomi Jia wana jia wika uwaga kwarekola Teto to ole unyo badu da waema Wewane kege kikeone kagwagonia Na toto yeto hile toto tinge go rana Kariyaka ihe apene magoro kaga Karaja wa keku Ina maina waga angira ini Ile ya doa ya Ile ya mokore dingoli sina moka njwa Moririka nage atene tora hagera Mwe juga mae runga tokanjwa muju Tare geti ngoe hula kongi nengai Música Otoye muwe reide japani di wadani Hoge turano hake nengua tongoli a rosio Nero uro inge nero lerore a kora de Nen mokome nyamuenio nere matuko Ne toeto ole unyo badu da waema Wewane kege kikeone kagwagonia ¡Nadoto ireto irepoto kinga gora! ¡Nadía caíle atene magoro kaga! ¡Hogos ya kubusu un po iti ole raka kreña! ¡Kobo evo a kwa menaki hua kikwele! ¡Enone hiti to anengera sianere! Me ira bien oto cagotanagia tanca Y toncacito revire que el cafoquengue Siguita neta, siguita el rey a tonca vación Nayongoyao, ne banchi como a bikini Emerecia, nacea ocio ni maguitere Eto esto jore, unión pa' dudaya es más Pero ones quege, quique ones cagotonia Na tuto y geto en el goto tingue gorana Cariakai, ea penema goroka da No se awari, cariaba, ne geto ma' Adiamo a leliena muero, ya rohante oi Surore, canari, a kere, a kengoroya que Toti quego y carata ma' eme yoto y geto Nenye moa gare, ya tu amo, ya tu geto yo Momenye wega, ya geto yo, nenyomba joge Neto e wega, te jodakia, te ticuendo Me akamero, goere, nenato a leoja Neto esto jore, unión pa' dudaya ma' Pero ones quege, quique ones cagotonia Na tuto y geto en el goto tingue gorana Cariakai, ea penema goroka da Asante Eko yo toñita ne Neto ere to, neto ga' koma tambahasa Nase anasito y kiura wane kerebe Demodo kuo, herani ene damo Nardi quegira, nerwaru goruri ongara Eko yo kito, mbarahora, hoti enceが Nere a dara, nenena meno gaminge No ingige okay, katua horre si aname gongo Inge sen mi firimoto y medan tosia Neto e to ole, unión pa' dudaya ma' Pero ones quege, quique ones cagotonia Na tuto y geto, iri tuto tingue gorana Dariyakai ea tenema gorukara Tu cambio no taquera keno Tu nene koreale Mareyyo pasito Reta komeña Turia duria morango Aria Paquite korea maternati Y si o naci na lo comu Que me llame Y si o naci na lo comu Mareyyo